Bien, hasta aquí entonces la palabra del jefe de policía, que la vamos a analizar precisamente con nuestro compañero, un especialista del tema, como es Dante Leguizamón. Dante, ¿estamos listos, preparados? Hola Daniel, ¿cómo andás? Bien, ¿qué te parece? ¿Qué sacas de conclusión de esto? Bueno, lo primero, estoy impresionado con el cinismo del jefe de policía, ¿no? Lo que hay que decir hoy es que la policía de la provincia de Córdoba termina el mes de agosto de la misma manera en que lo empezó, matando a alguien por la espalda. Esa es la definición de la gestión de Gustavo Vélez. Ayer, en Alta Gracia, un hombre fue asesinado por la espalda por otro policía y a comienzos de agosto Blas fue asesinado por la espalda por otro policía. Ese es el resumen de la gestión de Gustavo Vélez. A mí me impresiona mucho el cinismo con el cual, por ejemplo, acaba de decir el jefe de policía en esta excelente nota que le hace Martín que si él se enterase que la policía guarda armas en los vehículos sería el primero en denunciarlo. Bueno, le cuento al jefe de policía, Gustavo Vélez, que hay sobradas muestras de que sus subordinados tienen armas escondidas en los vehículos. La verdad es que estoy realmente impresionado por el cinismo y me parece que la postal de esto es la soledad con la cual Gustavo Vélez habló con los periodistas. Un detalle, Gustavo Vélez tiene mucho miedo al periodismo y no se animó a recibirlos a todos en una conferencia de prensa y por eso eligió hablar individualmente con cada uno de ellos. Y la verdad es que ese estado de una postal de lo que, si me apuran, Daniel, yo te diría que es posiblemente el comienzo del final de Gustavo Vélez como jefe de policía. Es llamativo, realmente llamativo que no haya estado ahí el estado mayor. La policía tiene un estado mayor que comprende a todos los jefes policiales de más alto rango. Él es uno de ellos y es el que conduce el estado mayor. En estas conferencias de prensa, normalmente, cuando hay una señal política de apoyo a un jefe de policía, está todo el estado mayor y está también el ministro de Seguridad. No había nadie, lo confirmé con Martín y lo confirmé con otros colegas que han hecho notas esta tarde con el jefe de policía, no había nadie apoyándolo, solo la jefa de prensa, con lo cual me parece que es casi que un último manotazo de abogado. Y después, si me permitís, Daniel, quisiera dar dos datos más. Dice el jefe de policía que está muy concernado con que nueve de los policías imputados o con que nueve de los imputados por el crimen de Blas sean policías. Bueno, le cuento al jefe de policía que ayer otro policía mató a alguien por la espalda y también está imputado. Le cuento al jefe de policía que hace 50 días dos policías de la división motocicletas mataron a un hombre inocente de apellido Ávila también por la espalda y ambos están imputados y detenidos. Y le cuento también al jefe de policía que hay un policía detenido por dispararle por la espalda a un chico en San Francisco hace apenas una semana. La verdad es que llama la atención el cinismo, llama la atención la soledad y estoy pensando que quizás venga ahora una respuesta de la familia de Blas porque en el comunicado la verdad es que resulta vergonzoso que el jefe de policía diga un mes después lo que todos nosotros sabíamos hacía tiempo y era que todos estos policías estaban involucrados en la muerte de Blas. El último dato que a mí me llama la atención es el siguiente hablamos de oficiales superiores, hablamos de oficiales inspectores de policías que estaban a punto de ser ascendidos a comisarios mayores con lo cual la situación es realmente grave. Este caso está demostrando que la estructura de corrupción de la policía va desde los niveles más bajos hasta los más altos. ¿Tendrá la valentía el gobernador de poner un límite a esta situación y empezar a pensar en una estructura civil que investigue los casos de corrupción dentro de la policía de Córdoba? Esa es la pregunta clara. Dante, me quedo con dos cuestiones de lo que escuché de las declaraciones que además es la primera vez que hace una conferencia prensa el jefe de policía solo. Pero él solo también marca un poco el derrotero y el camino y la llegada del final porque más allá de las apreciaciones que vos dabas hay un detalle en la conversación que él dice me puse el primer día a disposición del fiscal Mana para que se llevara a la investigación y ponemos la fuerza a su disposición para todo lo que se necesite y lo haré así hasta el final de mi mandato. Me parece que el final de su gestión está cerca y que empieza de alguna manera despidiéndose con esta conferencia de prensa y vos y muchos quienes se dedican a este tema sabemos que las reestructuraciones, los pases-retiros se empiezan a dar desde octubre hasta diciembre. Quizás dejaron pasar un tiempo prudencial como suelen pasar, los políticos normalmente hacen esto, nunca ahí cuando pasan los hechos sino 60, 90 días después. Así que puede ser que pueda haber cambios en la estructura de la fuerza policial de Córdoba. Déjame que te diga un dato en relación a eso porque, a ver, se dijo primero que había habido cambios profundos en la policía después del crimen de Blas. No es cierto, tal cual decía Bernardo Reyes, recién solamente se cambió la cúpula de seguridad capital. Toda la otra policía siguió igual, no hubo movimientos fuertes. Y el otro dato sería asumir que, aun cuando se hagan esos cambios, el problema no es ese. Y tampoco es solamente la educación de los policías porque se ha reformado la educación de los policías hace poco tiempo. El tema es que la policía necesita que haya un control sobre sus acciones. Un policía, como el jefe de policía, que acaba de decir que él nunca se enteró en 30 años de carrera que un efectivo tenga un revólver escondido en su vehículo, la verdad es que nos está mintiendo, está siendo cínico con nosotros y la verdad es que es muy poco confiable. Yo, con este jefe de policía, que es capaz de decir eso en una charla con un periodista, la verdad es que siento hoy más desconfianza de la que sentí hace un rato. Y te aseguro que sentía mucha desconfianza. Dante Leguizamón, muchísimas gracias. Adiós Daniel, feliz cumpleaños. Gracias. Bien, allí estamos entonces a charla esta conversación con Dante Leguizamón, lo que está dejando el caso Blas y las últimas repercusiones que tiene que ver con esta conferencia de prensa del jefe de policía, Gustavo Vélez.